... ¿Qué tal? Muy buenas, saludos desde San Bartolomé de la Torre, localidad de Baleña que se prepara para iniciar un fin de semana en torno a una de sus celebraciones más significativas de todo el año. Una celebración que vuelve después de dos años de ausencia con motivo de la pandemia. Les hablamos de la romería de la amistad, caballería, cohetes, sonido de flauta y tamboril y sobre todo buen ambiente en el recinto romero y también ahora aquí en las calles del pueblo. Quédense con nosotros y disfruten de la romería de la amistad de San Bartolomé de la Torre. Bueno pues a punto de comenzar el desfile por las calles de San Bartolomé de la Torre, estamos con la alcaldesa de la localidad de Baleña, María Eugenia Limón. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Regresa la romería de la amistad, qué mejor noticia para este pueblo, ¿no? La verdad que sí, que después de dos años de espera con esta maldita pandemia, pues estamos deseando que comience de nuevo la romería de la amistad. Una romería que este año ha tenido una antesala con el 45 aniversario y que vamos a disfrutar en grande entre familiares y amigos. Una romería además atípica, singular, por esa característica de que no se celebra en honor a ninguna vocación religiosa, ni mariana, ningún santo, sino a la amistad con todo lo que eso conlleva. Así es, una romería única, exclusiva, diferente y la verdad muy atípica y le sorprende a toda la provincia cuando escucha que no tenemos ningún santo, no veneramos a ningún santo en esta romería. Simplemente celebramos la amistad, la fraternidad, el encuentro entre los bartolinos y las bartolinas. Las personas que normalmente están en el pueblo, los que vienen de fuera a visitarnos. Y esa amistad tan bonita es la que nos hace durar en el harto de la lobera estas altas horas de la madrugada y cantar, bailar y beber entre amigos. ¿Hasta qué punto esa fraternidad, esa amistad es lo que más se ha echado de menos en estos dos años, por culpa de la pandemia? Eso se ha echado muchísimo de menos. Con lo cual este año vamos a vivir esta romería intensamente. Ya en estos días previos se anunciaba que vamos a tener una romería, la verdad que bastante intensa. Muchísimas casetas han abierto este año, muchísima gente que hacía años que no venía a la romería o vuelven al alto de la robera a volver a encontrarnos. Como dice el lema de nuestro calte, que en este año 2022 hemos querido denominar así, volver a mil obera. ¿Cómo vive el alcalde de esta romería? Pues la verdad que muy bien, hoy lo vivimos, que es el primer día, el pistoletazo de salida, lo vivimos de forma más institucional porque hacemos el recibimiento, la entrada en la caseta municipal y le damos el ponche de bienvenida a toda la gente que hace la caballería, que hace el desfile, tanto a caballo como a través de carros o charrén. Y ya después, a partir de mañana, lo vivo ya entre familiares y amigos con mucha intensidad, pero en un segundo plano. Bueno, ya el plano institucional lo dejo a un lado y paso a ser Maru y bueno, disfruto con mis hijos que también, bueno, ya son más grandes y también disfrutan de esta romería intensamente. Pues alcaldesa, que disfrute, como ha dicho, de esta romería. Muchas gracias. Muchas gracias, desearle a todos los Bartolinas, a todas las Bartolinas y a todas las personas que nos están viendo una feliz romería de la amistad y sobre todo, invitar a toda la provincia a que vengan a visitarnos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con Manuel Peña, el presidente de la Asociación de la Romería de la Amistad, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, mira, aquí estamos después de dos años, estamos con más ganas que nunca, desde luego. ¿Usted es un hombre feliz? Es un hombre, por supuesto que sí. Estamos ya deseando de que esto volviera otra vez a la normalidad porque hemos pasado unos dos años muy malos. Unas veces confinados en casa y otras veces que no estábamos confinados podríamos salir, pero siempre mirando para atrás, para adelante y para del lado. No fue a tener COVID y no lo pegará. Pero ahora, por la gracia de Dios, podemos respirar casi medio tranquilos ya. ¿Qué hace especial y única a esta romería y la hace diferente a todas las demás? Bueno, pues esta romería te digo yo que lo que tiene diferente a todas las demás es que no tenemos santos. Tenemos, desde luego, tenemos un estandarte y sus banderas, que son el santo que nosotros tenemos desde que esto empezó. Y esto no ha sido sin santos, y sin santos está, porque tampoco vamos a cambiarlo, porque sería también, yo creo que sería un error. Después de tantos años sin santos, ahora buscar un santo, yo creo que no sería lo suyo. Una romería en la que lo que se venera sobre todo es esa amistad, esa fraternidad, ese contacto directo entre vecinos, que quizás es lo que más habéis echado de menos en estos dos años, ¿no? Hombre, por supuesto, allí después tenemos esto, después en la romería, en las gallinas casetas, a todo el mundo se atiende, porque allí creo que yo no he conocido nunca en 45 años una pelea. La verdad es que no, 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 si la habrá visto alguna, pues yo no la he visto, desde luego, pero, y aquí todo el mundo la lleva muy bien, y allí también, todo el que llega, pues está invitado a tomar la copa y lo que haga falta. 45 años, eso significa que esto ya es un evento tradicional de este pueblo y una de sus señas de identidad. Sí, por supuesto, ya estamos todo el mundo deseando que llegue junio, al final de junio, para celebrar nuestra romería, que hace, hombre, esto, hace 40 años atrás, pues no existía, y no había nada de, no había caballería tampoco, ya hay muchos caballos en el pueblo, muchos charrés, muchos carros, antes que no existiera nada de esto. Como presidente, ¿uno puede disfrutar de la romería en todo su esplendor o la responsabilidad le hace estar en tensión? No, la verdad es que no, la verdad tenemos muchos servicios oficiales, mucha importación civil, tenemos un guardia civil, tenemos bomberos, bomberos, y la verdad es que es que no nos entendemos, tampoco tenemos nunca, a mí no me han llamado tampoco nunca, para decir, Manuel, ¿qué hacemos? ¿qué pasa? Nunca, nunca hemos tenido ese problema. Si hay un incidente de que se cae alguna persona, que también, como tenemos un sitio muy bonito, de mucha arena, también normalmente tenemos pocos daños en la persona que se cae. Y nunca pasa nada, pero si hay que pasar algo, pues ellos casi se encargan, porque también hay un médico, también hay un médico aquí, hay un veterinario y a TS, o sea que estamos casi el equipo completo. Manuel, han pasado dos años sin esta romería de la amistad, cuando usted se ha levantado hoy por la mañana y ha visto ya que llegaba el día, ¿qué es lo primero que ha pensado? Te voy a decir una cosa, estoy más cansado que nunca, porque hemos tenido, hemos hecho la cruz aquí en el pueblo, hemos tenido la repostería, ahora hemos hecho el 45 aniversario y ha seguido, seguido la romería. Quiera o no quiera, hay muchos preparativos, no te creas que esto se hace con nada, que siempre hay muchas cosas que preparar. Pero al final, contento. Perfecto, pues Manuel, muchísimas gracias, que disfruto de la romería de la amistad. Igualmente a ustedes. Bueno, pues a punto de comenzar el desfile, vamos a hablar con algunos de los vecinos de esta localidad, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuántas ganas había de vivir esta romería? Muchas, muchas ganas. Llevábamos ya con la pandemia varios años, nos quedamos casi que a la puerta cuando llegó la pandemia y muchísimas ganas, porque para nosotros es que es de las fiestas más importantes que tiene el pueblo. ¿Lo hacéis en carro, lo que es el camino hasta el recinto? ¿Siempre lo hacéis en carro o este año es la primera vez? Ha visto años que sí, años que no, pero ya traemos a los chicos empujando y ellos quieren carro y quieren caballo y quieren una romería con todo. Entonces por ello hemos vuelto otra vez al carro y a todo lo que conlleva. ¿Qué edad tienen los pequeños? Pues los tenemos de tres años, de cuatro, de seis, de ocho. Con lo cual, estos dos últimos años que no han vivido la romería, para algunos de ellos lo van a vivir como si fuera la primera vez, ¿no? Básicamente sí, es la primera y ellos están ahora mismo que traen unas ganas que sin conocerlas no sabemos cómo tienen tantísimas ganas, vamos. Desde por la mañana ya estaban preparados, ¿no? Desde luego, desde luego. Llevan ya, bueno, llevamos dos semanas, que fue el 45 aniversario y estuvimos todo el mundo ahí en el recinto y desde entonces estaban que no veían la hora de que llegara. ¿Muchos preparativos para el día de hoy? Bueno, sí, pero como van por grupos de amigos, pues se hace ameno, se hace ameno. Muchísimas gracias, que disfrutéis. Vale, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir conversando con vecinos que van a vivir esta romería. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas ganas había de vivir esta romería? Ni te lo cuento, vamos, muchísimas, muchísimas ganas. Y son mucho tiempo, dos años ya sin hacerlas. ¿Dos años? ¿Cómo han sido estos dos años sin romería? Bueno, pues muy triste, porque no hemos podido disfrutar de la romería de la amistad, que a nosotros nos gusta muchísimo y compartimos muchos momentos con nuestros amigos, ya que no tenemos santos, pues tenemos amistades. ¿Lo hacéis siempre en el mismo grupo de personas y de amigos? Sí, siempre lo hacemos en el mismo grupo. ¿Y cuánto tiempo lleváis preparando todo lo que vais a vivir este fin de semana? ¿Cuánto tiempo? Tres semanas por lo menos, tres semanas. Y ayer hicimos las comidas, estuvimos en las casetas preparando todo y ya hoy pues vamos de cuapa. ¿Y nos puedes adelantar un poco el menú que tenéis allí preparado en la caseta, más o menos? ¿Qué nos puedes contar? Tortilla de bacalao. Jamón, queso, gambitas, cositas de esas, lo típico, chocos, adobos, pescaditos, que venga todo el mundo, que vengan a comer. Nosotros vamos a acercarnos luego allí seguro para haceros una visitilla. Que disfrutéis mucho de la romería. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues en estos momentos comienza ya el desfile de la comitiva por las calles de San Bartolomé de la Torre. Con el sonido de fondo de la flauta y el tamboril comienza el desfile por las calles de San Bartolomé de la Torre. Arranca de esta manera la romería de la amistad 2022. Lo hace tras dos años de ausencia como consecuencia de la pandemia. Que ha impedido la celebración de esta festividad tan singular y señera en esta localidad andevaleña. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Suena la fauna. Suena el tamboril. Vamos a ver. Se ha sacado también la alcaldesa de San Bartolomé. Para recibir. Recibir. A los representantes de la asociación. Y como decimos. Tenemos un recinto romero. Que empieza a cobrado. Todo el esplendor. Un recinto de la asociación. Fecha del año. En el que San Bartolomé. 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 San Bartolomé. En el que San Bartolomé. En el que San Bartolomé. El que San Bartolomé. En el que San Bartolomé. En el que San Bartolomé. Como esta. Están muy malentadas. En el que San Bartolomé. Te pago la ciudad. Donde Laura. Que joder. Ped soles. De la ciudad. Contábamos antes que el ayuntamiento ha habilitado un servicio de autobuses, acaba de llegar uno de esos autobuses y vamos a hablar con algunos de los pasajeros de los vecinos que han hecho uso del servicio de autobús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué les parece esta iniciativa de poner un autobús para llegar al recinto? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contentos y estamos muy agradecidos con ella. Maravilloso que se ha comportado la asociación de la romería, tanto como el ayuntamiento que ha colaborado, yo creo que es. ¿Han venido ustedes cómodos en el autobús? Estupendo, estupendo. ¿Han hecho el trayecto con tranquilidad? Estupendo y sin globo. No hay que coger coche, con lo cual uno puede pasar lo que tiene aquí. Exactamente, exactamente. ¿Cogerán también el autobús entonces, entiendo, para hacer? Para atrás otra vez, sí, sí. Porque cuando tenemos que traer coche, todos los años lo hemos tenido que poner allá atrás. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando nos dieron la cabeza, que era que venía un autobús, las primeras que nos han pasado. Encantado. Pues a disfrutar. Venga, muchísimas gracias. ¡Venga, muchísimas gracias! 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 ¡Venga, increíble! ¡Venga, increíble! ¡Venga, increíble! ¡Venga, increíble! ¡Suscríbete! Bueno, pues poco a poco este recinto romero empieza ya a tomar colorido y vida. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Hablamos con usted porque prácticamente por designación popular le han nombrado portavoz de aquí de esta reunión. Debe ser porque soy de los mayores de la casa, pero no por otro motivo. Cuéntenos, ¿cómo se organiza esta reunión? ¿Quiénes sois? ¿Lo hacéis todos los años las mismas personas? Sí, somos un grupo que empezamos en el año 82 a participar desde una casita que hay aquí al lado, que yo tenía alquilada en aquella época. Y después pasamos aquí y hemos continuado, somos prácticamente los mismos, algunos que han fallecido y, en fin, algunos problemas, algunas bajas que hemos tenido. Somos el mismo grupo de mayores, pero ya con hijos y nietos, que es lo que va ocurriendo. 40 años manteniendo la tradición, por lo que me cuentas. Sí, más o menos, más o menos. Una romería de la amistad que entiendo que había muchas ganas de volver a vivirla después de estos dos años de pandemia y de parón, ¿no? Como cualquier cosa de buena vida, ¿no? Que necesitamos para estar, pero bueno, sí, muchas ganas de estar aquí. ¿Cómo ha cambiado esta romería de la amistad a lo largo de esos 40 años? Si es que ha cambiado en algo. Ha cambiado poco. Ha cambiado poco, lo que pasa es que cada vez es más multitudinaria porque hay mucha más gente. Esto empezó por un grupito de personas que hacían una pequeña reunión aquí debajo de una encina y poco a poco fue creciendo. Y claro, los hijos y más hijos, incluso de pueblos vecinos y demás, pues cada vez han ido acudiendo más, ¿no? Ha ido creciendo. La diferencia es que ha ido creciendo. Que las nuevas generaciones se van sumando y le siguen dando impulso, ¿no? Siguen sumando, se van sumando y bueno, de hecho aquí pues estamos 6 o 7 nada más antiguos y los demás son todo gente joven, ¿no? Gente joven que ha ido creciendo. ¿Cuánto tiempo de preparativo requiere vivir un fin de semana como este? La verdad es que se pasa bien el fin de semana, pero también se pasa en las semanas anteriores, 3 o 4 semanas antes que nos reunimos para ver qué hacemos, qué compramos, qué tal, y planificamos un poquito la romería y se pasa casi mejor en esos momentos que después la romería. Pero vamos, todo está bien, ¿no? La romería empieza a venir mucha gente, tiene que atenderle y tal, y entonces pues dedica menos tiempo a ti, a las reuniones íntimas, podríamos decir, ¿no? Pero muy bien, todo muy bien. Un mes antes. Para terminar, ¿qué tiene de especial esta romería? ¿Qué la hace distinta? Ya sabemos que además no tiene ninguna vocación religiosa, ni de santo ni mariana, pero para usted, ¿qué la hace distinta? Mira, te voy a contar una anécdota de esta caseta. La casa que yo tuve alquilada, bueno, yo y otra persona, otra persona y yo, tuvimos alquilada un tiempo, había vivido un cura de aquí, del pueblo, y cuando lo alquilamos y demás estaba llena de todas partes, de muchos santos, muchas cruces, muchas callarras y tal. Bueno, yo no tengo nada contra la religión, ni mucho menos, pero simplemente nos llamó la atención. Y cuando hicimos un poco de amistad con gente de aquí, pues lo reunimos y demás, pues dijeron, decían, esto es el Vaticano, este es el Vaticano. Y decidieron poner el Vaticano, y yo, por respeto total y absoluto, puedes ver allí Vaticano, pero con B, para evitar... Para evitar el malentendido. ...el insensibilidad del demás, no tiene nada que ver, ni en contra ni a favor, solamente que es distinto, ¿no? Pues simplemente fue una casualidad, ¿no? Entonces es una anécdota que nos caracteriza. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, que disfruten del fin de semana y de la romería de la amistad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias. ¡Gracias. 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 Bueno, pues seguimos viendo de cerca el ambiente de esta romería de la amistad. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Ya estáis ambientados al máximo? Sí, ya después del camino, pues ya estamos en lo que es en el Alto de la Obeda, y nada, aquí en las casetas, aquí ya disfrutando de la noche. Cuéntame, ¿habías muchas ganas de romería después de estos dos años de pandemia? Hombre, por supuesto, las ganas de romería a nadie se le quite después de estos últimos años que hemos estado con el tema de la pandemia y lo que hay, pues nada, con ganas, aquí venimos a disfrutar. Cuéntame, ¿venís siempre al mismo grupo de amigos? ¿Cómo os organizáis? Sí, aquí el tema de las casetas, pues lógica, aquí somos todo un grupo, lo que se llama la reunión, somos un grupo de amigos y nada, aquí nos organizamos para comida, para bebida y a bailar y a cantar. ¿Cuántos sois aproximadamente? Este año somos 20, hay años que se caen algunos, en fin, en lo que va siendo el año, pues la gente, pues hay gente que con más ganas, con menos ganas, pero sobre todo 20, 20 y tanto, más o menos. ¿Cuánto tiempo necesitáis para preparar todo este fin de semana? En principio, poco tiempo, aquí todo el mundo está con sus tareas. ¿Y a la prisa de última hora al final? Claro, estos son, empieza el romería, digamos, el juego, porque el jueves es lo preparativo, pero prácticamente se empieza, en una semana está todo hecho, lo que son casas que nosotros manteremos durante el año, pero prácticamente en 4 a 10 lo organizamos todo hecho. ¿Cuántos años lleva viviendo la romería de la amistad? Pues nosotros somos de la generación del 80, pues unos 30 años, aquí empezamos desde chicos, vimos de chicos las casetas de lo que son de caña y de madera y ya lo que veis hoy en día. Es prácticamente la segunda generación, ¿no?, de esta romería, ¿no?, porque tiene unos 45 años más o menos. No, 42, segunda o tercera, ya están los chavales ya con 18 y 19 años empujando que tienen ganas de romería. Perfecto, pues nada, os dejamos que sigáis disfrutando del ambiente de la romería de la amistad. Pues nada, muchas gracias, aquí estamos, aquí en San Bartolomé, para todo el que quiera venir, aquí tiene su caseta y su romería. Muchas gracias. Venga, a vosotros. 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 ¡Gracias! Ya ven, este es el ambiente que se está viviendo ya en esta primera jornada de la Romería de la Amistad, en este recinto romero de La Lobera, prácticamente todas las casetas ya en su máxima ebullición, con todos los vecinos, con todos esos grupos de amigos, esas reuniones, disfrutando de esta Romería de la Amistad que vuelve a ser una realidad dos años después, dos años después de ese parón como consecuencia de esa pandemia de coronavirus que poco a poco ya va quedando atrás en el tiempo. Y la celebración de esta nueva edición de la Romería de la Amistad es una prueba de ello. Disfruten de la Romería de la Amistad aquí en San Bartolomé de la Torre.